Música Hola mi gente, nuevamente bienvenido al canal Esta vez vamos a hacer otra nueva receta para nosotros y para ustedes Que va a ser los camarones de ajillo Y para eso vamos a utilizar una lista de camarones Vamos a utilizar el zumo de un limón Seis dientes de ajo Un poco de verdecito Sazón en polvo Y sal Y dos cucharadas de mantequilla Más dos cucharaditas de aceite Le damos la estufa y ponemos un sarténcito Y vamos a agregar el aceite y las dos cucharadas de mantequilla Echamos la mantequilla y el aceite Y vamos a esperar que se disuelva un poco la mantequilla Ahora vamos a agregar el ajo Ahora le vamos a agregar una cucharadita de sazón en polvo O sopita en polvo Y mezclamos Después que sofreímos unos cuantos minutitos Entonces ahora le vamos a agregar los camarones Vamos a ir mezclando Para que lo vayan poniendo el sabor Lo movemos hasta que cambien de color Que lo vayan poniendo rosadito Entonces por un par de minutitos Lo vamos moviendo por cuatro minutos Hasta que vayan cambiando de color Bueno mi gente Así van quedando Ahora le vamos a echar el aire del limón Ya le echamos el aire del limón Ahora vamos a esperar que coja el sabor Ahora ahí repitizamos Y le falta un poquito de sal Le ponemos Bueno mi gente Al mío le falta un poquito de sal Le vamos a poner una pita de sal Y probamos a ver Como queda Ahora le vamos a agregar Un poquito de verdura Para dar un poquito más de sabor Ya le pusimos la verdura Ahora vamos a moverlo Y vamos a esperar medio segundo Y ahora vamos a apagar Para que los camarones no se nos pongan duros Bueno mi gente Así nos quedaron nuestros camarones al ajillo Espero que lo hagan Que lo disfruten Quedaron súper deliciosos Saben ricos Suscríbanse al canal Denle a compartir Y nos vemos en la próxima receta Chao